Para muchas personas y los niños, comer verduras suficientes es un verdadero reto. La preparación de muchas verduras demanda tiempo, son perecederas y hay que admitir que a la gente no le gustan a menos que estén bañadas en aderezo o colocadas arriba de una pizza. Las empresas de alimentos saben que estamos tratando de comer mejor y están trabajando duro por cumplir con esta demanda de una mayor cantidad de productos con verduras. ¿Se vio tentado de cumplir con sus cinco por día comiendo chips de verdura? Ya sabe los que dicen que son de espinaca o zanahorias o tomates. Antes de que se sirva, recuerde que la mayoría de los chips se fabrican de papa o harina de maíz, de manera que piensen puro almidón con un agregado de puré o polvo de verduras. Luego se les da forma y se fríen al igual que los otros. Además, desde el comienzo, la mayoría de ellos tienen muy poco contenido de verdura, con la excepción de los chips que realmente son rodajas de verdura. El calor de la fritura destruye los nutrientes beneficiosos como la vitamina C. Y aun si consigue una pizca de verduras a sus chips, los rótulos le dicen que no obtendrá vitamina A ni vitamina C de esa porción diminuta de una onza, que además le costará aproximadamente 140 calorías, pues va a comer un par de cucharadas de grasa al mismo tiempo. Por otra parte, una zanahoria entera tiene solo 25 calorías, le proporciona más de dos veces el valor diario de vitamina A. Y un tomate fresco le da la mitad de su necesidad diaria de vitamina C con 30 calorías. Escondiendo verduras, cuando literalmente esconde verduras en comidas caseras, como sopas o comidas horneadas, es una estrategia para aumentar el consumo de verduras y está bien hacerlo, siempre que no sea la única manera en que los niños coman las verduras. Los niños tienen que aprender el sabor de las verduras en vez de solo comerlas cuando están disfrazadas de otra cosa. La sabiduría común de la nutrición dice que debemos comer comidas lo más cerca posible de su estado natural y las verduras cumplen con esto. Mantenga a mano las fáciles de comer y usar, como zanahorias pequeñas, tomate cereza, verduras prelavadas para ensalada, y las verduras frescas congeladas son buenas pues se congelan pronto después de cosechadas, retienen sus sustancias nutritivas y es fácil agregarlas a sopas y guisados. ¡Suscríbete al canal!